Yo aspiro obviamente a ser el mejor deportista de karate, ser campeón mundial y campeón olímpico. Yo creería que el futuro sería primero meterle mucho a la educación, ¿cierto? Obviamente por parte de nosotros los ciudadanos tener esa disposición para hacerlo y de parte de los gobernantes a brindar todas las herramientas también para poder lograrlo. Nuestro reto principal es desarrollar herramientas, desarrollar tecnología que ayude en la vida cotidiana a las personas que tengan alguna limitación. Para mí siempre la educación ha sido como la base de todo porque realmente el hecho de vos ser más educado, eso te abre muchas puertas en muchos lugares. El futuro yo pienso que es algo lleno de oportunidades para los deportistas. Aparte de yo dedicarme a la barbería, también estoy en la universidad. Cada persona tenemos algo que aportar y si lo enfocamos desde la educación creo que va a ser mucho más factible. La tecnología está abarcando todos los aspectos de la vida. Entonces yo creo que como sociedad debemos crear las condiciones para aceptar esas tecnologías, esa nueva revolución, eso que está cambiando el mundo, aceptarlo, apropiarnos de ello y utilizarlo. En ese tiempo Medellín se está renovando porque hay mucho más apoyo y vamos firmes para el futuro. Medellín se está renovando. 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 Gracias.